98 bajas en la base de Castovia, con más de 200 personas heridas. Varias explosiones en un supuesto ataque químico, guiaron a la policía. Uy, está la misión más maluca de todas. ¿Qué nos garantiza seguridad? Esa es la misión más macabra, ¿no? A ver si la cambiaron. Linda familia. Gracias. La familia lo es todo. Sí. Mi hija cumpleaños pronto. Hace de sapo mirándome el celular, careverga, yo le diría. Tu hija rabia. ¿Cómo lo? Tu hijo Tariq. Tu marido Khalid. Ay, no, no, rea. ¿Nos conocemos? Te conozco, Samara. ¿Luchaste contra los rusos? ¿Con la FLU? Sí. Hace años. Años atrás. Escucha y no hables. Vamos a tomar este avión. La tripulación, los agentes aéreos y tú nos apoyan por Urzikistán. Vamos. Arriba. Arriba. No. ¡Kittu, Kittu, 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 Kittu. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Me cubrieron, esos perros. Estamos ascendiendo Hola, señora Sin pregunta, ¿qué están inventando, parce? Hoy superaste mis expectativas ¿Quién te crees que eres? Lesslie, se trata de quién eres tú, Samara ¿Qué es esto? Historia ¿Ah? ¡Quítame esto de encima, maldito imbécil! Shh, 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 shh Serás una heroína por lo que haces aquí, Samara Nadie va a creerte, no soy una terrorista No, eres alguien que Farah Karim me inspiró para combatir a Rusia ¿Luchas por la libertad? Eres ruso Hay muchos rusos a bordo ¿Cómo puedes matar a tu propia gente? No, yo no los mataré Tú lo harás Ya estamos bajo ocho mil pies, señor Por Urziquistán, Samara Por tu gente ¿Qué tal? ¡Sálvame el rostro! ¡Qué perro! ¡Qué perro! ¡Qué perro! ¡Qué perro! ¡Qué perro! Atrás ¡Qué perro! ¡Qué perro! ¡Qué perro! ¡Qué perro, qué perro! ¡Qué perro! ¡Ayuda! ¡Necesito el teléfono! ¡Qué perro! ¡Qué perro! ¡Dejenme ir! ¡Necesito ese teléfono! ¡Mustúrame! ¡Vá a saludar ese teléfono! Uy, se estuvo violenta No se tolerará a ninguna clase de terrorista Escucha, esto apesta a Makarov Hizo más daño en 72 horas que lo que Connie hizo en 5 años sin él Ese avión se estrelló en mi país No fue un accidente Necesito ir al lugar y probarlo La OACI indica que fue un vuelo de Castovia con destino a Xochitl El que perdió el contacto en esta región Es todo lo que necesito Tendrás que llegar antes que las autoridades No me preocupan las autoridades Buena suerte, Farah Amar, dale duro Accidente sobre la colina Lo veo Pobres almas Alguien llegó primero Honey Rusos mercenarios Grupo Connie Makarov Y él nos culpará por esto Hay que averiguar qué pasó en ese vuelo Demostrar que no lo hicimos No dejaré que nos llamen terroristas Otra vez ¿Qué estás haciendo? Voy a bajar ahí Me la va a meter, papi Me la va a meter Farah, hay unas 20 armas cubriendo el aire ¿Qué? Vamos los protagonistas ¿Qué necesitas que haga? Vigilancia Busca un terreno elevado y cúbreme Sí, señora Está mucho, está mucho No puede ¿Estás en posición? Afirmativo Veo varios pelotones de Connie Revisando los restos Parece que están asegurando la zona La FLU no hizo esto Tenemos que encontrar algo para probarlo Laswell utilizó un rastreador Para detectar señales Podemos localizar los celulares De los pasajeros Y ubicar la caja negra Copiado En camino Te veo Tengo 6 Transmitiré lo que veo desde aquí Estos hombres no son bienvenidos en mi país Explícaselos Eso planeo Están viendo Alguien me ve Voy para acá Por este ladito Está acercando algún bandido Ahí hay 2 3 bandidos 4 bandidos 5 5 No se Amarica Mucha gente Ahí Vamos bien Te veo Aún quedan muchas patrullas Por delante Me toca eliminarlos A todos Me imagino No se no llegue estan ahi no mas estan ahi no masito главное все будет сделано как следует капитан устанавливает график я не работает это место это место это место может быть что Кони не увидел что Кони не увидел посмотрите вокруг получил получил 2-10 ¡Quietos! ¡Quietos! ¡Quietos muñecos! Voy por el otro lado ¡Quietos! 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 ¡Quietos de la animación! ¡Perfecto! El sensor de proximidad debemos recogerlo ¡Quietos! Tenemos a 39 metros Voy a entrar Vamos a ver qué hay acá Ahí está No, no La voy a follar Ahí está explosiva Ah, eso es para poderlos Pedalar sin necesidad ¡Ay! ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¡Ah! ¡Puta! ¿Qué hice, bobo? ¿Qué hice? ¡Puta! ¡Tonto! ¡Tonto! Estaba avanzando Uy, uy, uy... Hola, 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 hola Ya me vinieron, ya. Suspechando Y aca viene uno. Te perdieron el rastro, pero no bajes la guardia. Vamos a subir por el avión. El rastreador le señala que puedes estar en el barco recto. ¡Hombre! ¡Solta la mariana! ¡Solta la mariana! ¡Ah! ¡Perros! ¡No reas hombre! ¡Ah! Perros sin sangre. Ha tocado maldita, porque no me vieron y me vieron Uy quieto quien fue eso ¿dónde está? ¿dónde está maldita? Aquí me toca, me hace matar ¡Puta! ¡Puta! No, me tocó matarlos a todos acá, hermano. ¿Dónde están? Bandidos de bandidos. Ahí está el güey. ¡Puta! Me detuvieron una granada. Los soldados morirán aquí con sus víctimas. Si tan solo pudiéramos matarlos a todos un par de veces. Listo. Creo que ya. Creo que ya, muchachos.